Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Abandonaremos este ambiente de turbulencias. Esta tarde seré juzgado por ustedes, señores congresistas de la República. Y contrariamente a lo que anunciaban mis detractores, he ejercido personalmente mi defensa, fortalecido por la verdad que expongo, con la seguridad suficiente para someterme a su juicio, pues no hay hecho alguno que califique como causal de incapacidad moral permanente. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Abandonaremos este ambiente de turbulencias. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes. Los desafíos urgentes que tenemos en salud, en educación, en economía, en seguridad, exigen que trabajemos unidos. Que dejemos de lado las antipatías y las desconfianzas. Y actuemos con grandeza, con compromiso y patriotismo. Estos son tiempos de unidad. Son tiempos de colaboración. Eso es lo que nuestros ciudadanos nos piden. Ello solo depende del esfuerzo y la voluntad de cada uno de nosotros. Nuestro gran historiador, Jorge Basadre, decía Quienes únicamente se solazan con el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Hoy, ante la representación nacional, les digo que pese a la crisis por la que atravesamos, debemos tener fe y confianza en el futuro de esta patria. Sigamos trabajando juntos para dejar un país del que hemos encontrado. En este recinto, repetiré lo que nuestros antepasados quechuas decían antes de emprender una gran tarea. Jucumaya, Juczunquilla, Jucmanquilla. Una sola fuerza, un solo corazón, una sola dirección. Señores congresistas, Les pido, voten por la democracia, voten por el Perú, voten en contra de la inestabilidad. Por último, solicito respetuosamente concederle el uso de la palabra a mi abogado. Muchísimas gracias.